No, esto no está pasando ¿Cómo es que los dos de nuevo nos encontramos? Ay no, tú y yo ni nos conocemos ¿Cómo es que se me acelera el corazón al escuchar tus pasos? Es que te atroque la espalda que casi no puedo ver Lo que me va a enloquecer Mi pal blanco y no puedo disparar Delirando que estoy contigo, delirando con lo prohibido Mi pal blanco y quisiera disparar Delirando yo es un peligro Tentación que me va a matar No, ya no caeré en la trampa No voy a jugar porque alguien me espera en casa Hoy sé que solo está en mi cabeza Aunque te atrevieras a tocar no te abriría las puertas Este tatuaje en la espalda casi me va a convencer Estoy por enojecer Mi pal blanco y no puedo disparar Delirando que estoy contigo, delirando con lo prohibido Mi pal blanco y quisiera disparar Delirando yo es un peligro Tentación que me va a matar Un mil mal blanco y no puedo disparar Delirando que estoy contigo, delirando con lo prohibido Mi pal blanco y no puedo disparar Me va a matar